Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas del pueblo de Dios y todos amigos de este país. Este domingo 21 de abril se prepara el pueblo católico para participar de la cultura de la vida. Como bispo en esta iglesia, les invito a participar en esta marcha y dada la situación que vivimos, la vida es el don más preciado que tiene el ser humano y tenemos que, desde que se concibe la criatura, el bien y el bien de la madre, hasta que muere la persona, tenemos que custodiarla, protegerla y velar para que esa vida en su integridad de todo ser humano se desaprolle. Por eso les invitamos a participar en esta marcha donde queremos llevar ese mensaje al pueblo. Tenemos que velar por la vida en este país y como iglesia, con esa llamada de discípulos misioneros en el año de la fe y a la luz de la nueva evangelización, es importante que todos salganos a la calle a defender la vida, la nuestra y la de todos nuestros hermanos en este país. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.